Amigos, vamos a ver, ahí podemos observar este excelente ejemplar y el público, ¡un grito fuerte! Se viven los ánimos en esta noche, excelente monta a cargo de Russo, ahí podemos observarlo usando sus benditos protectores, escuelas, camisa cuadros, que es así como estamos compartiendo esta noche, gracias a cerveza, gracias a Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Ahí podemos observar el acercamiento a cargo de Marcos, cuidado Marcos, ya pues coordinándonos para ejecutar el lomo del ejemplar, está siendo montado en esta noche por el Russo, excelente monta, el cual nos está regalando esta noche. Oportunidad para la dinastía de los terceros, cuidado Armin, la excelente bajada, vamos a ver, fuerte las palmas amigos, ¡fuerte las palmas! Oportunidad enorme para Marcos en la parte trasera, ya buscando un pequeño estocazo, gracias al comité de festejos, gracias a Cerveza Pilsener, nuestra cerveza. Saludos para Skari Moui, que anda pues chateando por teléfono todavía, cuidado. Ok, adelante Omar. Manuel, Manuel Brito, de Puerto el Triunfo. ¡Ah, ah, Manuel, mañana no va a ser Brito, mañana va a ser Frito! Jeje, que onda. Cuidado, Rey, cuidado, este ejemplare bastante temperamental, lo pudimos observar al inicio de su salida, haciendo su gambeteo, haciendo sus reparos en la... Bueno, ahí tenemos, señoras y señores, queremos comunicarle a todos, que el día de mañana es el día de los músicos, mañana va dedicado a los músicos. Saludos, saludos a la familia Llanes, queremos invitarlos para el día de los hipotes, el día de miércoles, es el día de la juventud, vamos a tener también la fiesta con la banda Toro, desde Lolo Teque. Y el terminero. Cuidado, cuidado, se me agota la batería, Omar, si quieres, en el micrófono. Se me ha agotado la batería. Ah, vaya, a las hijas de Don Luis Silva las espera en la fiesta del día de la juventud, vean. ¿Sí? El día de los jaripeos, ok, el día de los jaripeos. Saludos para Machiwa, dicen aquí. Esto. Ay, Dios mío, santo. Cuántas mujeres chulas y yo no tengo a nadie. Por ahí anda el alacrán norteño solicitando la colaboración, mis hermanos amigos. Por ahí anda solicitando la colaboración. El alacrán norteño, colaborele, colaborele. Con lo que sea su voluntad. Para los que ya se van, muchas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto la invitación para que disfrute. Bueno, saludos para Caballo Choco. Queremos agradecer a Don Paco Sorto, a nombre de Don Carlos Campos. Por este ganado que nos ha traído en esa noche de gala, noche de fiesta. Muchas gracias, Paco Sorto, a nombre del alcalde municipal. Ahí tenemos un galonito.